Hoy damos por iniciada la guerra de los smartphones curvos. LG presentó su contraataque a lo hecho por Samsung unas semanas atrás. Bienvenidos a HomeGeek Express del 28 de octubre de 2013. LG presentó hoy a su primer smartphone con pantalla curva. Se trata del G Flex apuntando todos sus dardos hacia su principal enemigo, el también coreano Samsung. Para LG este es el primer real teléfono curvo mirando en menos lo hecho por Samsung con su Galaxy Round. Este equipo es curvo verticalmente buscando adaptarse al contorno de la cara. Además incluye tecnologías e innovaciones del G2 como la interfaz de usuario y la botonera en la parte posterior. G Flex tiene una pantalla de 6 pulgadas HD y cuenta con un procesador Snapdragon 800 de 4 núcleos a 2.26 GHz. G Flex estará disponible en noviembre para Corea del Sur y pronto se conocerán los próximos mercados donde arribará. YouTube según indican los rumores estaría preparando un servicio de música por streaming muy similar a los que ya existen como Spotify o GroupShark. Eso sí, siendo este un servicio gratuito con opciones de pago el cual estaría planeado para ver la luz durante el 2014. El nuevo servicio mostraría videos musicales con publicidad y para eliminar los anuncios tendrían la posibilidad de pagar por el servicio permitiéndote descargar la música y tenerla disponible para ver y oír sin la necesidad de estar conectado a internet. Parece ser una buena estrategia comercial de YouTube y así poder estrujar un poquito más de dinero a una web que históricamente su contenido más visto siempre ha sido lo musical. Vicarios, una empresa especializada en inteligencia artificial, dice haber creado un software capaz de engañar a los más usados sistemas de captcha en un 90%. Para quienes no sepan, captcha es un sistema que identifica si es que hay un humano detrás del teclado a la hora de validar un formulario u otro traspaso de información en internet. Nosotros los vemos reflejados con esas letras y números distorsionadas cuando completamos con nuestros datos. Hasta ahora, Vicarios ha sido testeado con los sistemas de captcha utilizados en Google, Yahoo, PayPal, entre otros. Scott Phoenix, cofundador de Vicarios, celebra que el algoritmo en el software que desarrollaron tiene tal nivel de efectividad que es muy cercano al cerebro humano. ¿Te interesó saber más sobre este software? Vicarios.com te ofrece más información respecto a él. Nos vemos el próximo miércoles. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar omagic.net para más información. Nos vemos, que estén muy bien. No olviden, no olviden suscribirse al canal de YouTube. No olviden suscribirse al canal.